Oye mamita que paso con Nicolasa Hace un momento me pidieron avisar Desde la hora que no ha llegado a su casa No tengo idea donde ella puede estar Lo que le pasa a Nicolasa que en su casa No tiene a nadie que quien pueda confiar Si le planche que había un problema a su mamita Luego, luego no sabe la vecita Nico, Nico, Nicolasa Con la casa por favor Nico, Nico, Nicolasa A tu mamá le di color Desde la casa Nicolasa Que cosa voy a tener Si tu mami se preocupa Porque eres una mujer Oye mamita que paso con Nicolasa Hace un momento me pidieron avisar Desde la hora que no ha llegado a su casa No tengo idea donde ella puede estar Lo que le pasa a Nicolasa que en su casa No tiene a nadie que quien pueda confiar Si le platican un problema a su mamita Luego, luego no sabe la vecita Nico, Nico, Nicolasa Vuelve a casa por favor Vuelve a casa por favor Nico, Nico, Nicolasa A tu mamá le di color Vete más a Nicolasa Que cosa voy a tener Si tu mami se preocupa Porque eres una mujer Porque eres una mujer Porque eres una mujer Que yo quiero estar Nico, Nico, Nicolasa Vuelve a casa por favor Nico, Nico, Nicolasa A tu mamá le di color A tu mamá le di color ¿Quién te pasa, Nicolasa? Que cosa voy a tener Si tu mami se preocupa Porque eres una mujer Si Rico, tema, saludos a Nicolasa Supo por ahí dedicado para ustedes Suavecito, suavecito Gracias por los aplausos Que se escuchan allá En el interior Les queremos agradecer La presencia de todos ustedes Aquí, de todo el público bailador De todo el público hermoso Del estado de Veracruz Y de todos los lugares Que nos acompañan por ahí Hace un rato saludamos A los amigos Que nos acompañan De allá De la zona de Cancún Y de Villahermosa Se encuentran con nosotros Presentes por ahí Desde Villahermosa, Tabasco Bienvenidos al estado de Veracruz Enhorabuena Gracias por participar En los eventos En los eventos masivos Más grandes De toda esa región De toda la región De aquí de Tlaliscollam Queremos agradecerles Infinitamente su presencia Y por eso los invitamos Para que sigan bailando Y para que sigan divirtiendo Porque la fiesta La fiesta apenas está iniciando También para los amigos Del DF de México Distrito Federal Les enviamos un saludo Para ellos Para ellos que nos estarán Escuchando por ahí Ahí estamos con ustedes El saludo musical Para ellos En donde quiera que estén Por ahí Saludamos a algunos Saludamos a algunos Que vinieron desde allá Y también Pues queremos Que formen parte De la fiesta hermosa El Carnaval De Piedras Negras En Veracruz Continuamos con música Amigos Vamos a continuar Con la fiesta hermosa Vamos a continuar Con los saludos musicales Para todos ustedes Un tema rico Sabroso Para todo ese público Que ya está bailando Calientito Ahí se llama así El tema La burrita Vamos a disfrutar Un, dos, seis